En este año, seguimos avanzando, porque somos el canal de las noticias en Honduras. En este año, seguimos avanzando, porque somos el canal de las noticias en Honduras. En este año, seguimos avanzando, porque somos el canal de las noticias en Honduras. En este año, se perdió una persona a orillas del boulevard que conduce de San Pedro Sula a El Progreso, a alturas del puente de Chamelecón, en La Lima.